Amigos de YouTube, hasta luego de aquí, en mi canal, espero que te encuentres fantásticos, el día de hoy nos siga el siguiente tema Es mi cumpleaños, gracias por todos los que me felicitaron en Face, que es mi canal oficial del tercer mundo, que se llama Juan Raimundo Santuño Flores En Face, búscame y dame las felicitaciones, ya es mi cumpleaños, gracias, dirá, pastelito, pastelito, gracias Haya que sí, hijo